El subsecretario de gestión de riesgos de desastre, David Romero, ha entregado como todo inicio de semana el reporte oficial del nivel del río Magdalena a la altura de Barranca Bermeja. Iniciamos la semana con el nivel del río en 2,88 metros. Comparado con el nivel del día de ayer, subió 54 centímetros. Según el IDEAM, la primera temporada de lluvias culminó el pasado 30 de junio. No obstante, en Barranca Bermeja se han presentado unas lluvias que han generado algunas emergencias. Invitamos a toda la comunidad a no bajar la guardia, a seguir informando cualquier situación de emergencia que se pueda presentar y desde la subsecretaría de gestión del riesgo, seguimos monitoreando el río Magdalena dos veces al día. El funcionario ha dicho, como es de costumbre, cuáles son las recomendaciones de rigor especialmente dirigidas a aquellos pobladores de las márgenes de la principal arteria fluvial de este país. Gracias.